Estamos en condiciones, me parece, de empezar a hablar del mejor refuerzo de talleres, ¿no? Me parece que, ya habiendo pasado varias fechas, luego de lo que fue esa dura eliminación frente a River, dura eliminación frente a Boca por Copa Argentina, después de que fueron sucediendo un par de cosas, con todo lo que fue pasando y el análisis que se puede hacer, y lo poco o mucho de conclusiones que se hayan podido sacar, está clarísimo que el primer análisis que hay que hacer es que el mejor refuerzo de talleres tiene nombre y apellido. El mejor refuerzo de talleres llegó hace un par de semanas y para muchos llegó tarde, y es el nombre del entrenador, es el nombre del cacique Medina, porque puede parecer una frase hecha, puede parecer exagerado, pueden decir muchos de ustedes, pará, Joa lleva tres semanas de trabajo, perdió un partido por penales, empató el otro y ganó el otro que fue importante frente a Racing, pero no te emociones, no hagas que el hincha se ilusione, no lleves al extremo todo. Hablo del mejor refuerzo, lo que no indica que ya Talleres está para salir campeón, o que el cacique va a ser el campeón del fútbol argentino y el campeón de la Copa Libertadores. Entonces, analizando lo que trajo y analizando lo que hoy representa el entrenador que tiene en el banco de suplentes, pero vamos a desglosarlo rápidamente. Moyano es un futbolista que hasta acá, si bien el último tiempo ha sido titular, viene de la expulsión en el último partido frente a Racing, y la realidad es que no convenció del todo, o sea, es un jugador que está rindiendo cinco puntos, no pasa de eso su valoración, y hasta acá no ha tenido un partido consagratorio donde digamos, che, ojo, este puede ser el techo hasta acá, y esto puede indicar tener la participación del ex futbolista de Argentinos Juniors. En el análisis y en la previa me parece que está sucediendo lo que podía pasar con Moyano, que sea un jugador de relleno para el plantel, pero que no se destaque al 100%. Esquivel me parece que fue de lo más interesante, las primeras apariciones, partido contra River, algún que otro encuentro que haya tenido ingresando desde el banco de los suplentes, pero no es ese jugador hasta acá titular indiscutido, que pelee un lugar, que esté dando buenas sensaciones todo el tiempo, y que encima viendo cómo juega el cacique, por muchos momentos no sé cuánto lugar va a poder tener Esquivel. Sí es distinto, sí es revulsivo, sí cambia por ahí el trámite de algún partido, pero titular indiscutido ni Moyano ni Esquivel. A Palacios le ha costado más de lo que pensábamos, a Palacios desde que llegó se puso de a poco diferentes objetivos y casi que no los cumplió ninguno, jugó muy poco, no convenció, las veces que ingresó me parece que dejó más que desear que una sensación buena, que una convicción, tuvo algún que otro buen partido frente a Independiente, pero hasta acá muy flojo. Y Tarragona quizás sea el que mejor viene, porque si agarramos los últimos dos partidos convirtió dos goles, el del empate frente a Rosario Central, que significa un punto importantísimo porque lo iba perdiendo y porque además Talleres estaba jugando de visitante y con un futbolista de menos, y que implica el gol del cierre del partido frente a Rosario Central. En todo este contexto y con los jugadores que le fui nombrando, bueno, me estoy olvidando de Galarza, pero hasta acá Galarza no sabemos de qué juega. Es una pregunta que nos vamos a tener que empezar a hacer y que probablemente le tengamos que decir en algún momento sea al cacique Medina o sea al propio Andrés Fassi. ¿De qué juega Galarza? ¿Cuál es la función del mediocampista? Puede jugar de doble 5, puede jugar de 10, puede jugar de costado por extremo, puede ser un volante ofensivo, es el reemplazo de Rubén Bota, lo podés poner al lado, no sé, de Portilla. Hasta acá una de las compras más caras e importantes de Talleres en su historia, porque todavía no trascendieron los números, pero de conocerse lo que se está hablando es de 3 millones y medio. Una suma muy importante por un volante de 22 años, que hasta acá, insisto, entra un par de partidos, pero todavía no sabemos cuál es su función al 100%. En todo ese contexto llega el entrenador y le da al equipo lo primero que necesitaba. Y no es fútbol, no es funcionamiento, no es una idea, sino confianza. Porque yo creo que el cacique lo primero que ha trabajado fue la confianza en estos jugadores. Es el grupo, es tratar de establecer que estos van a ser los futbolistas que van a competir hasta fin de año, trabajar el cerebro y entender o hacerlos entender a los futbolistas que deben ser competitivos y que tienen que salir a jugar de la manera que sea, pero siempre al frente. Porque esta es una característica que tiene el entrenador sí o sí. Ir al frente, jugar y entregar el 100%. Puede tener algún que otro error, puede tener algún que otro pensamiento táctico en el cual no estemos de acuerdo, pero con el cacique, si no vas al frente, si no corres, no jugás. Son muy pocos los futbolistas que pueden tener la calidad como para no estar corriendo los 90 minutos y ser titulares. Ejemplo, solamente Rubén Bota, y que aún así por momentos necesita comprometerse por derecha y correr. Entonces, el cacique llegó y en poco tiempo le cambió la mentalidad al equipo. Yo hoy veo un equipo distinto, desde el semblante, desde lo que representa, desde la búsqueda. En lo futbolístico, ahora nos sentamos a ver un partido de talleres y sabemos por lo menos a qué juega, o por lo menos qué va a intentar. Después, si le termina saliendo o no, es otra discusión y lo podemos charlar y debatir de acá en adelante. Pero sabemos que va a buscar profundidad con los laterales, que intenta el juego de transición rápida en la mitad de la cancha, con un volante bien de marca para que se meta entre los centrales y darle la libertad por momentos a los laterales. Con otro mediocampista mixto que esté más cerca de Rubén Bota, un Bota que arranca por derecha o por el medio. Un Galarza intenso en la marca, sin dejar que el rival trate de jugar en salida, sin dejar que el mediocampo del equipo rival pueda pasarse la pelota y tocarla cómodo. Un De Pietri, que es esa nave, ese futbolista rápido, por izquierda o por derecha, que se va mostrando y la finalización siempre de la jugada. Con la característica de ir al fondo, ir al frente. Sea cual sea el momento del partido, estés jugando con 10, estés jugando con 11, estés condicionado, no estés condicionado, te estén pasando por encima o no. Me parece que la premisa del equipo futbolísticamente es la misma que de la manera actitudinal. Ir al frente, vamos a buscar el gol, vamos a buscar ser mejores, vamos a intentar jugar y eso es dificilísimo imprimirlo o empezar a ejecutarlo con un técnico que lleva dos o tres semanas. Pero evidentemente lo estamos viendo. Este equipo no es ni por asomo, ni futbolística, ni actitudinalmente, lo que era el equipo de Tino Riboneto, ni el último de Javier Gandolfi. Es un equipo que tiene más sed, que tiene otro semblante, que futbolísticamente se sabe y hasta algún hincha lo puede representar. Y después vamos al tercer punto por el cual yo digo que el cacique pase lo que pase de acá en adelante es el mejor refuerzo de talleres. Hasta acá. Y lo otro es que ha potenciado lo que tenía. Porque fuera de los refuerzos, fuera de lo que llegó en este mercado de pases, había futbolistas que eran discutidos terriblemente. Y por allí quiero empezar, Valentín De Pietri. De Pietri era un jugador que hasta incluso en el partido frente a Racing, en la primera jugada, el hincha lo empezó a mirar de reojo. Porque claro, está perfecto. Yo no lo discuto y me parece que si fuese jugador de mi equipo, también lo discutiría y también lo resistiría en un punto. Porque es un jugador que, está bien, no tuvo todas las chances. No es que jugó dos o tres partidos de titular, pero cada vez que ingresaba desde el banco de suplentes o que le daban algún partido de titular aislado, no rendía. ¿Cuál es el tema? El cacique llegó, lo puso en la posición donde debía jugar, lo puso a ser la función para la que está hecho Valentín, que es correr, que es la pelota en diagonal, que es el mano a mano, que es el dribbling, la llegada, el tener campo al frente y un contexto de jugadores que lo acompañen. Y absorbió toda la presión porque el cacique, al ser un técnico conocido, al ser un entrenador en el cual el hincha de talleres confía, asume y absorbe la presión de te pongo a Depietre de titular. Y la verdad que Depietre viene rindiendo, no es casualidad, lo de Rosario Central, no es casualidad el gol frente a Racing. Lo mismo con Galarza. Galarza, que era un futbolista hasta acá que había hecho de la intrascendencia una virtud terrible. Era intrascendente. ¿Cuál es el tema? Que el técnico lo pone a ser intenso, a correr, a no dejar salir a los laterales ni a los mediocampistas nada de limpio y a asociarse en la mitad de la cancha y vemos un Galarza que te puede rendir mucho más. El fondo lo acomodó. Guido Herrera volvió a ser el Guido Herrera de antes con más confianza, entendiendo y apoyándose más en sus compañeros. El fondo da la sensación, bueno, lamentablemente ahora Catarán se rompió los ligamentos y va a quedar afuera por 7, 8 meses. Pero da la sensación que es Portillo con el Arcángel Rodríguez, Benavides sin dudas. Benavides tiene que ser capitán en este equipo. Benavides es uno de los estandartes de este taller. Es el último tiempo en fútbol, en formas de ser, en actitud, en ir al frente. Es el estandarte del equipo del Cacique Medina y por izquierda me parece que está en búsqueda del lateral, pero cuando lo puso a Portillo rindió, cuando lo puso a hablar Riveros tiró el centro para ganarle a Rosario Central y cuando lo puso a Navarro, Navarro jugó un partido irregular pero terminó rindiendo en líneas generales. Cuando vos tenés un técnico que te potencia lo que tenés, eso hace que la competencia interna se alimente. Porque hoy Tarragona está en un buen nivel y Girotti va a querer volver al buen nivel porque hoy los defensores ven que empiezan a tener competencia. La mitad de la cancha quizá sea la única búsqueda. ¿Quién va a jugar? ¿Quién va a ser el doble 5? Portilla. O Marcos Portillo. Cuando vuelva Moyano si será Moyano el titular. Pero el resto del equipo está casi definido y con lo que tiene Talleres. Que no es poco, pero quizá no es lo ideal o lo que pensaba el hincha. Es importantísimo tener a un entrenador de las características del cacique Medina. Líder, absorbe la presión, se hace cargo y es un buen entrenador. Evidentemente es un buen entrenador. Lo ha demostrado en muy pocas semanas. ¿Esto quiere decir qué Talleres va a salir campeón? No. Es un proceso, es fútbol, uno más uno no es dos. Pero sí que, como hablábamos al principio de año y como hablábamos post Copa América, achica el margen. Vos trayendo buenos jugadores achicase el margen, teniendo una idea y un proyecto y respetándolo achicase el margen y teniendo un buen entrenador achicase el margen. Después, la pelota tiene que pegar en el palo y entrar y pueden darse muchos factores. Quiero que ustedes me comenten y que me digan si están o no de acuerdo con relación a esto. Los leo acá abajo, suscríbanse, activen la campanita, denle like y los espero también en Instagram para seguir debatiendo y escuchándolos relacionado a esto. El mejor refuerzo de Talleres 2024. Tiene nombre y apellido El Cacique Medina.